Tan cierto como el amanecer, tu sueño es posible si La nube negra se desipará y nada más será igual, esta es su vez La mano de Dios va a escribir, uno más de sus milagros Y si tú crees que es momento de vencer, crea a Dios decir que sí Un calendario que solo él ve, él ya marcó tu bendición Que a las que la fe te llevará a lugares que usted jamás, jamás soñó La mano de Dios va a escribir, uno más de sus milagros Y si tú crees que es momento de vencer, crea a Dios decir que sí La mano de Dios va a escribir, uno más de sus milagros Y si tú crees que es momento de vencer, crea a Dios decir que sí